Bien, entonces cantamos un canto ahí, marchando con Cristo yo voy, caminando, y esto más o menos dice... Marchando con Cristo yo voy, caminando, y esto más o menos dice... Marchando con Cristo yo voy, caminando, y esto más o menos dice... Marchando con Cristo yo voy, caminando, y esto más o menos dice... Que Dios te diga a todos los presentes Hemos sufrido, hemos sufrido hambre, hemos sufrido desnudez Pero Dios ha estado con nosotros Y días de hambre también desnudez Podrán separarme el amor de Dios Si yo he terminado la buena batalla Corora me esperará con Cristo el Señor Si yo he terminado la buena batalla Corora me esperará con Cristo el Señor Te adoramos ¡No vives! ¡Crito de fúbilo! ¡Crito de historia! ¡Crito de historia! Cruzando Universo Frásil Lagrade Y no encuentro Nuestrocaminar Cielo, apóstol Pablo, cruzando mis nieblas Y amando a mi Cristo, queriendo triunfar Cielo, apóstol Pablo, cruzando mis nieblas Y amando a mi Cristo, queriendo triunfar ¡Vamos a la iglesia! Marchando con Cristo Voy, como dice, a fuerte, y el enemigo Y el enemigo, y no temeré Al enemigo no le tendremos miedo ¿Por qué? Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Desde hoy para siempre a él cantaré Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Desde hoy para siempre a él cantaré Mi Cristo me ha llamado a su obra bendita Desde hoy para siempre a él cantaré Desde hoy para siempre a él cantaré ¡Gloria a Dios! 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 Gracias por el privilegio y hermanos ¡Prosigan! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!